Traders, un muy buenos días con Marcelo, fundador de Daytrading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana de lo que pasó en el mundo, el mundo financiero, para que ustedes puedan emprender un poquito de las cosas maravillosas que nos vienen en el futuro. Tenemos ciudades en Alemania apagando la agua caliente y también las luces de las ciudades por el tema de la crisis del gas en Ucrania y en Rusia. Tenemos personas vendiendo, sobrevendiendo todas sus vacas en Estados Unidos. 2% bajó la cantidad de las vacas allá en Estados Unidos, que significa que podemos tener una situación más grave todavía en el futuro con el tema de la comida. Y también tenemos el Banco Central en Estados Unidos oficialmente diciendo que de pronto no vamos a subir las tasas tan fuerte. Y también tenemos el resultado del crecimiento, o mejor, cómo se contrajo la economía en Estados Unidos, que el tancharro del gobierno de Estados Unidos está tratando de cambiar la definición de una contracción económica, de una recesión, para que no se ven mal. Generalmente esta semana, la preocupación todo este año ha sido la agresión, creo que es la palabra mejor en español, de usar la agresividad o la agresión por la cual el Banco Central en Estados Unidos va a subir los intereses. Y eso es muy importante por el hecho de que si ellos suben los intereses más todavía, eso va a cambiar este mundo de una burbuja en que la que vivimos. Y si muchos de ustedes son primeros acá o no saben la dinámica de la crisis, no, la economía global que hemos vivido más o menos desde 2008-2009, había lo que se llama una crisis financiera, una crisis tecnológica en 1999, donde un fondo de inversión que se llama Long Term Capital Management se fracasó. Como este fondo de inversión era como un integrado en todas las partes de la economía global, lo salvaron en vez de dejarlo fracasar. Entonces el Banco Central de Estados Unidos tuvo un acuerdo con varios bancos en Estados Unidos y Europa y ellos salvaron este fondo de inversión. Entonces toda la deuda horrible, la basura vamos a decir, en vez de solo contenerse en este fondo de inversión, después se pasó a los bancos, el sistema financiero. Después tuvimos el sistema financiero que fracasó o casi fracasó, mejor dicho, 2008-2009, ¿cierto? Donde nosotros básicamente tuvimos este fracaso económico y ahí ya los bancos centrales en ese momento empezaron a inyectar capital en la economía, bajaron los intereses, todos los bancos centrales en el mundo, que el banco de interés, acuérdate, afecta el costo que podemos comprar casas, el costo de prestar dinero para abrir un negocio, el costo de comprar un carro, ¿de acuerdo? Y eso causó una burbuja impresionante. Entonces ahora si tienen una preocupación que el banco central, no solo el de Estados Unidos, que es el más importante, pero todo el mundo, van a empezar a subir los intereses para tratar de controlar la inflación que viene de toda esta inyección de capital, puede fracasar totalmente la economía. Entonces eso es la preocupación. La cosa no buena es el hecho que el banco central en Estados Unidos, por las preocupaciones de lo que está pasando con la economía, es decir, que estamos entrando en una recesión, que ya les voy a explicar eso, ¿cierto? Tenemos una situación donde el banco central esta semana dijo que no iban a subir los intereses tan rápido como ellos pensaban antes de hacerlo. Y esa es la razón que tuvimos un boom. Esa es la razón que se explotó absolutamente todo hacia arriba. La bolsa en Estados Unidos, todos positivos, incluyendo Canadá. Las preocupaciones de lo que va a pasar con la economía, obviamente era la situación principal de esta semana, y ya les expliqué todo el tema de lo que pasa con los intereses y lo que dijo el banco central en Estados Unidos. Mercados internacionales de Europa generalmente positivo también, con Italia tomando la corona ahí de más positivo que todos. Latinoamérica, el merval de la República Eterna Socialista de Argentina. 7.62% subieron ustedes. La Nueva República Comunista de Chile subió 0.72%. Me rompe el corazón. La Nueva República Socialista de Colombia subió 2.87%. Y la Bovespa subió más de 4%. África y el Medio Oriente mezclado con Nigeria tomando más negativo que todos. Y en el Oriente Oriente tenemos la Sensex de India, más positivo que todos en 2.67%. Bitcoin y criptos, no muchas noticias afuera de que hemos tenido esa mega corrida hacia arriba, ha subido bastante desde 18, 19, 17 mil, ahora está en 22,407. Subió casi 6.50% esa semana. Ethereum también tuvo una subida bastante chévere. Yo todavía creo que puede bajar y llegar a nuevos, no récord históricos hacia la baja, pero unos nuevos puntos abajo de esta zona donde estamos ahora. Todavía creo que eso puede ser la posibilidad. Vamos a ver qué pasa. Coinbase, que es la bolsa más grande de Estados Unidos, de los criptos, bajó 21% en la bolsa el martes, después que el SS, que es uno de los reguladores en Estados Unidos, decidieron empezar una investigación sobre los negocios de ellos. Y ellos están negativos 75% este año. En los commodities, en la hambruna que nos va a tocar en los años que vienen, en Estados Unidos están matando, botando miles de cuerpos de vacas por el hecho de que lo que pasó, si ustedes se acuerdan, con el calor impresionante en Kansas, donde se mataron, se murieron de un día al otro. También hay una situación donde en Texas están empezando a liquidar todas sus granjas de carne, de ganado, por el tema de que tenemos la situación de la sequía y también esta situación con los extremos del clima. Se bajó la cantidad de vacas en Estados Unidos por 2% y solo en el mes de junio, o sea, estamos en julio en este momento, pero solo en el mes de junio de 2022, el precio de la carne subió 9.7%. Entonces, imagínate lo que va a pasar ya cuando empezamos a llegar al punto donde empiezan a procesar las vacas o el ganado que están vivos en este momento y después no es suficiente. Y aquí viene Conspirecía a Marcelo diciéndoles que lo están haciendo en propósito porque quieren que comamos the crickets, no sé cómo se llama en español, las moscas y cosas así para proteínas. Ya en Canadá empezaron a poner estas moscas y todo dentro de la comida de mecato. Imagínate, imagínate. Rusia superó al exportador más grande a China para el petróleo. Acuérdate que China es el importador más grande de petróleo. Ellos superaron a Árabe Saudita. También la administración del presidente de Biden van a vender otros 20 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo en Estados Unidos. Está a su nivel más bajo de 1985 y otra vez Conspirecía a Marcelo. Yo creo que lo están haciendo en propósito para que pueden disparar el precio del petróleo, para que pueden cambiar el sistema, todo el sistema de electricidad a la energía de renovables. Y eso es como lo hacen los delites, ¿cierto? Ellos quieren que tú no manejas, ¿cierto? Ellos quieren que tú no hagas eso, pero ellos sí pueden andar en su jet privado. Eso sí, y su yate. Eso sí, ¿cierto? Esa es la razón que el socialismo no funciona. Y acuérdate también que la administración vendió a China, a un grupo que estaba soportado por China, petróleo en vez de darlo a las personas en Estados Unidos que están sufriendo en este momento por la subida de los costos de absolutamente todo. El petróleo subió más de 4% a casi 100 dólares en Estados Unidos. El Brent, que es el internacional, subió 0.74% a casi 104 dólares. Y Rusia ahora está empezando a quitar más gas a otros países. Ya quitó el gas a Polandia, Polaca, Polonia, creo que es Polonia. El país al lado de Alemania que empieza con P, que nunca me recuerdo el nombre en español. Finlandia, Países Bajos y Dinamarca. Ya cortó los servicios de gas al país de Latvia, que es un otro país más pequeño en Europa. La ciudad de Alemania que se llama Hannover, como se dice en inglés, hablar bonito inglés. Ellos están apagando el agua caliente para sus ciudadanos. Y encima de eso están empezando a apagar las luces de las ciudades, los fuentes de agua, absolutamente todo para poder tratar de ahorrar la energía. Espera hasta que llega el invierno, que esto no va a ser nada de bueno para la ciudad, porque necesitan más gas todavía para la calefacción en el invierno, porque ya los inviernos son fuertes. Metales preciosos subieron después de que el Banco Central en Estados Unidos dijo, bueno, de pronto no vamos a subir los intereses tan rápido como nosotros pensábamos. Ahí se dispararon de una por el hecho de que si no van a subir los intereses tan agresivos, significa que no se va a subir, no se va a contener el tema de la inflación, porque la inflación que reportan es de 9.1%. Acuérdate, si estaban calculando ese mismo número de la manera que lo calculaban en 1980, estaría en 18%, ¿de acuerdo? Y eso es que hay otras cosas que han subido 30, 40, 50%, ustedes lo ven en el supermercado, ¿cierto? Díganme ahí, díganme ahí en los comentarios que siempre los leo la cantidad por la cual la comida ha subido para ustedes. No ha subido solo el 10%, ¿cierto? Ha subido 30, 40, 50%. Entonces, por esa razón, como no van a contener la inflación, y como la inflación es mucho más alto de los intereses en Estados Unidos del Banco Central, esa es la razón que se dispararon el oro y la plata. El oro subió 2.26% a 1,767, mientras que la plata subió 9.53% a 20 dólares 45 centavos. Noticias financieras y banqueras, McDonald's está reportando ahora que los clientes de ellos están empezando a optar por los productos más baratos en el menú. En vez de agarrar el combo que incluye la gaseosa y también las papas, están empezando a comprar las cosas del menú más barato y ellos están diciendo que los resultados de ellos pueden no ser tan buenos como antes por el hecho de que un ejecutivo dijo que, ojo, ojo, los costos de la comida y el papel que ellos compran subió 12 a 14 por ciento este año. Regresamos a... No sé cómo hace ese sonido, ¿cierto? Pero la inflación que reporta el gobierno está en 9.1 por ciento, se supone, ¿cierto? Pero McDonald's, que es una compañía privada, dice que está subiendo la comida y los costos del papel 12 a 14 por ciento. Siempre hago esos videos para que ustedes puedan aprender. Si ves que no es como el gobierno dice, el gobierno todo lo que dice es malo. No importa si es derecha o izquierda, todos son corruptos. Ojo con eso. Rusia y China están empezando a desarrollar una moneda nueva para poder tratar de competir con el dólar. Lo que van a hacer es juntar todas las compañías, compañías no, todos los países que están en el grupo de lo que se llama BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica. Y van a crear una moneda de reserva que está conectada con las monedas de todo de ellos para poder tratar de competir contra el dólar. El FMI, que es el banco central, vamos a decir, del mundo, ¿cierto? usa la mayoría de las monedas occidentales. O sea, la moneda del Reino Unido, que se me olvidó cómo se dice en español, el euro, el dólar, yen japonés, por ejemplo. Entonces ellos quieren tratar de tener una moneda diferente para poder tratar de competir con el dólar. Y obviamente Rusia es una de las economías más grandes del mundo. Brasil, si no me equivoco, yo creo que está en el puesto 9. India, si no me equivoco, también está en el puesto 5, si no me equivoco. China es el número 2. Entonces si montan algo suficientemente bueno, la gente va a empezar a cambiarse. Y como les he dicho hace mucho tiempo, ya el dólar afuera, que tenemos este disparo inmenso, no creo que va a durar por mucho tiempo. El FMI está esperando que la inflación sigue subiendo. Yo nunca les digo estos números que reportan esas identidades globales porque a mí me parecen una basura, porque siempre la cambian después. Pero ellos están diciendo que la inflación puede seguir subiendo. Una cosa muy interesante es que Elon Musk escribió en Twitter que los precios de los materiales que él compra, los commodities, la materia prima que él compra para los carros eléctricos y para los cohetes que él manda en el espacio de SpaceX que están empezando a bajar un poquito los precios. Que de pronto podemos tener un poquito de sobrevivir un poquito en los próximos meses o las próximas semanas que van a bajar un poquito los costos hasta que suben de nuevo. Vamos a ver qué pasa. La inflación en Argentina subió 64% en los últimos 12 meses. Están diciendo que puede llegar hasta 90% al final del año. Como yo les comenté en el último recap, eso es lo que me rompe el corazón porque los argentinos son unos bacanes. Yo los amo, ustedes saben, pero siguen votando por los socialistas pensando que la situación va a cambiar. Los últimos 70 años han votado desde Perón, cuando empezó el peronismo. Y les acuerdo que antes de ese momento, ustedes eran el país más rico del mundo en 1900. Eso es lo que pasa cuando empiezan a votar por la izquierda por 70 años. Pero es culpa de Macri, ¿cierto? Todo es culpa de Macri. Solo cuatro años y ustedes destruyeron el país con la mejor riqueza del mundo. Pero es culpa de Macri. El interés en el Banco Central de Argentina están en 42.5%. La inflación de Australia llegó a un nivel más alto de los últimos 21 años. También la inflación en otros países han llegado a un nivel mucho más alto también. Uy, me perdí acá un momentico, déjame ver. Los colombianos ahora son las segundas personas más altas que están comprando propiedades en Miami. Los primeros son los argentinos, que 13% de todas las propiedades en Miami se venden argentinos. Ahora hay un récord de colombianos comprando propiedades en Miami. ¿Por qué será? Que van a vivir esa revolución deliciosa que ustedes votaron en las elecciones, ¿cierto? Los colombianos votaron por 12% o compraron 12% de todas las propiedades en Miami y los venezolanos 10%. Y las personas en Estados Unidos que tienen los años de 18 a 25, que se conocen como la generación Z, ellos casi 30% están viviendo con sus padres todavía por el hecho de que no pueden con los costos tan altos con el tema de la inflación. Y hay un estudio de una compañía que se llama Credit Karma en Estados Unidos, que dice que 40% de la población de la generación Z están pagando por muchas de sus costos con las tarjetas de créditos por el tema de la inflación, que no les alcanza las cosas. Noticias políticas, el presidente de Estados Unidos por la segunda vez en este mes literalmente tiene el COVID. Acuérdate que él tiene cuatro inyecciones de la cosita que va en tu brazo. Si ustedes están escuchando en el podcast, ustedes saben a lo que yo me refiero, ¿cierto? Lula, que es el líder del Partido Socialista en Brasil, está diciendo a todos los brasileros que ellos deberían ayudarlo a competir contra el presidente ahora que es Bolsonaro, que no es de la izquierda, y que la única manera que van a tratar de recuperar la economía, dice Lula, que es redistribuir el ingreso, distribuir el patrimonio, dijo él. Como siempre ha funcionado tan bueno en Cuba y Venezuela, ¿cierto? En noticias económicas, la economía, como yo les comenté, oficialmente está en una recesión. La definición técnica de una recesión es cuando tenemos dos trimestres con crecimiento negativo o que la economía se contraje. En el primer semestre en Estados Unidos se contrajo 1.6%, el segundo 0.9% y ahora los idiotas de la administración y el gobierno de Estados Unidos están tratando de cambiar la definición de una recesión para que no lo llaman una recesión. Noticias corporativas, Tesla vendió 75% de todos sus bitcoins. General Motors, que es una de las compañías más grandes de carros en el mundo, están diciendo que el ingreso neto, la ganancia neta de ellos bajaron por 40% por los problemas de la cadena de suministros, los semiconductores. Acuérdate que esos son los chips que van en todos los electrónicos, incluyendo los carros. Walmart, que es la compañía más grande que vende cosas en tiendas físicas. La mayorista más grande, vamos a decir, en el mundo bajó más de 7% después de que ellos dicen que van a empezar a descontar los precios para poder tratar de vender lo que tienen ya en el inventario. Y están avisando también que los consumidores están empezando a gastar menos plata. Y los números salieron también de Google, de Microsoft, de Meta, que es Facebook y Amazon. No le voy a ir yendo como compañía por compañía porque están ganando billones y billones de dólares, ¿cierto? Pero Facebook es la primera vez que se bajó el ingreso bruto de la compañía. Entonces eso es algo bastante interesante porque significa que las personas están gastando menos en la publicidad en Facebook, que significa que estamos en una recesión. Va a estar heavy. Las tres compañías más grandes de petróleo en el occidente, que es Chevron, Shell y Exxon, llegaron a récord históricos de ganancias de los últimos trimestres. Llegaron a 17.9 billones, la más grande en solo el último trimestre, del segundo trimestre de este año, que es January, March, Abril, Mayo y Junio. Ganó 17.9 billones de dólares, que es el nivel más alto de la historia. Obviamente esto tiene que ver con el disparo del precio del petróleo. En tecnología, esto fue muy interesante. Yo todavía me acuerdo que les tengo a ustedes ese video de las civilizaciones antiguas pendiente. También encontraron unos huecos en el suelo, en el piso del océano Atlántico, que ahí deberían ver las fotos, que parece que es una línea perfecta, que es muy raro porque en la naturaleza nada es en una línea perfecta, que parece que lo hubieran hecho un ser humano de una civilización antigua. También China aprobó una nueva vacuna, que es básicamente una droga de la sida, para poder tratar de darle a los pacientes de COVID. Y una cosa muy interesante, afuera de una ciudad que se llama Dorset, Inglaterra, están diciendo que como las temperaturas de esa ciudad llegaron a 40 grados, que en Fahrenheit 104 comprobaron que los paneles solares son menos eficientes cuando llegan a unos niveles tan altos. Muy interesante ese dato. Noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud oficialmente puso la viruela del mono como una emergencia global. La, 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 el, el gerente, no es el gerente, ¿cómo se llama eso? Ellos tienen una comité y la comité no votaron para tener esto como una emergencia, pero el señor Ted Ross, que es el gerente de la Organización Mundial de la Salud, él simplemente decidió que debería ser una emergencia contra lo que votaron el comité ahí en, en, en la organización. China se está preparando el lunes para unos récords históricos de calor también. Están avisando que la gente no debería salir a la calle, va a llegar a 41 grados centígrados, 106 Fahrenheit en el fin de semana también. Y la capital de Cuba, chicos, tú sabes, miren Cuba, lo que están haciendo, güey, donde vive 20% de la población en Cuba. Están empezando a tener apagones por el hecho de que tienen la temperatura, obviamente, y también la escasez de los productos que ellos necesitan para poder generar electricidad. Toda la isla afuera de la capital de Habana han tenido apagones y ahora van a empezar a tener apagones de cuatro horas en la capital también por los problemas de la generación de electricidad. ¿Quién fue la persona que en 2020 les dije que esto iba a empezar a pasar? Repapi Master. Noticias interesantes. En Groenlandia, creo que se dice, el país al lado de Islandia, que se llama Greenland en inglés. Groenlandia, creo que se dice. Hace dos semanas, las temperaturas se dispararon a 60 grados Fahrenheit, que es 10 grados más de lo normal, y se ha derretido 18 billones de toneladas del hielo que tienen ahí en tres días. Y esto es algo que puede afectar no solo la subida del nivel del mar, del océano, pero también hay un corriente en el océano que básicamente trae el agua fría del nórdico, lo baja por el ecuador y después sube otra vez a Europa, y eso es lo que mantiene a Europa caliente. Esa es la razón que Europa no está tan frío en lugares como en el norte de Cánada, afuera de que Europa es un poquito más alto de ciudades, por ejemplo, como Nueva York y también como Toronto. Si este hielo empieza a infiltrar a este corriente, puede afectar esta cadena que mantiene a Europa caliente, y mira lo que está pasando con el tema del gas de Rusia. O sea, puede ser algo bastante grave. Encontraron un diamante muy raro que es rosado en una mina en Angola, que solo uno en 10 mil diamantes sale rosado. Se supone que se va a vender por multimillones de dólares. Y en la segunda lotería más grande de la historia en Estados Unidos, se vendió que alguien va a ganar 1.33 billones de dólares, que no es el segundo, disculpo, es el tercero más grande de la lotería de la historia de Estados Unidos. Esas son las noticias, traders, esta semana. Espero que están aprendiendo a hacer el trading, haciendo un poquito de dinero extra con esa inflexión que le está matando a todos. Te quiero mucho, no olvides escuchar a Conspiracía Marcelo, y nos vemos la próxima semana. Chao. ¡Suscríbete al canal!